Hola soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy os traigo algunas compritas que he realizado en los últimos meses Sobre todo para enseñaros los papeles Que a todos nos gustan un montón Bueno, también quiero recordaros que bajo este vídeo donde pone mostrar más Si hacéis clic veréis la lista de todo lo que he comprado Y en algunos casos donde lo he comprado porque no siempre está disponible en todas partes También veréis un botón rojo donde pone suscribirse Para que apoyéis este canal y estéis al tanto de las novedades que iré trayendo No os olvidéis de dejar un me gusta y un comentario Y ahora, sin más, vamos a ello Bueno, sabéis que no suelo hacer muchos haul de compras Pero tengo unas cuantas cositas que os quiero enseñar Estas son compras de los últimos meses Vale, no es nada reciente, no hay novedades Pero sí que quería compartir un poquito con vosotros y vosotras Pues mis ideas para el scrapbooking, para Mix Media y algunas otras cosas de manualidades Vale Estas son algunas cosas que he comprado Tanto en Teddy Como en Lidl Como en Bazar Esto es pintura acrílica con purpurina No me ha convencido Queda demasiado transparente Pintura negra Súper bien Muy contenta Y esto es retuladores acrílicos O marcadores acrílicos Que aún no he probado También esos son de Lidl Y esto sí me lo habéis utilizado un montón de veces Esto es jeso negro También va una cajita con jeso blanco Pegamento acrílico Y pasta de textura Muy contenta Es muy económico Y para mí que estoy empezando Va muy bien Y esto que veis aquí Es una caja de yeso Para hacer una receta de jeso casero Vale No tengo ni idea Voy a empezar a buscar Sí que he visto en algunos canales que tienen Me costó un euro Si no sale bien Tampoco pasa nada También en Lidl compré para probar Esta base para hornear Que es extremo resistente Es decir Que se supone que resiste el calor Al menos hasta 250 grados centígrados Y es una base de silicona Platínica Pone aquí No sé lo que significa Si alguien lo sabe Lo puede dejar en comentarios Y básicamente es Una lámina Súper bonita Aquí el color tuvo bastante que ver Era muy económica Y la quiero probar con la pistola de calor Vale A ver que tal Que tal funciona Además He comprado Para probar Estos rotuladores Con punta de pincel Yo estoy encantada Sé que las opiniones No han sido muy buenas Pero a mi me encanta ¿Por qué? Porque no sé dibujar Ni colorear Ni nada Y esto ha sido más Para jugar con mis hijos Este verano Y para hacer mis pinitos Con mis primeras palabras En plan Con mi letra bonita Y punto No puedo hacer lettering Porque no tengo paciencia Para estar Practicando y practicando Y estas cosas hay que practicar Vale Son súper bonitos Un montón de colores Y tampoco son más caros Que unos rotuladores normales Que llevan 24 colores Así que por mi Bien Y además el líder También compré Este pirograbador Que es válido Para metal Piedra, cerámica Cristal, madera Y plástico Lo tengo que probar También Yo tenía uno Que era para madera Que misteriosamente Desapareció Y me obligó A comprarme este Luego por supuesto Ya aparecí Así que ahora tengo dos Los probaré los dos Porque sobre todo Este lo quería Para preparar Mis propios stencils He visto algunos vídeos También Y me interesa Me interesa probar Porque me parece Súper divertido Siguiendo con las compras De Bazar Pues he comprado Un poquito más De silicona líquida Que es muy económica Aproximadamente Un euro me cuesta Mirad bien Porque esta la he visto Hasta dos euros veinte El mismo bote Cinta de doble cara Que es de la marca MNJ Yo estoy muy contenta Funciona de maravilla Me da súper bien Aunque yo siempre Le pondré taqui Después en los bordes También Masa moldeable O pasta de secado al aire ¿Veis? Plastilina de secado al aire Alcida de secado al aire Fimo Como queráis llamarle Lo hemos utilizado En el vídeo Del Young Journal Y para hacer una Con la escrapeta de textura Darle forma Y dejarlo secar Y hacer nuestra portada Mix Media He comprado dos colores Para facilitarme después La pintura Porque el verde Pues no es un buen color Para una base Y muy bien Muy barato Lo he visto De 3,75 céntimos Hasta 1,50 Más o menos Es lo mismo Tienen todos los paquetes 60 gramos Y da para hacer bastante Vale He comprado En más colores Y eso Porque también Lo suelen mis hijos Un montón Que les encanta Hacer figuritas Que luego yo tengo Que ir barriendo por ahí Vale También de Bazaar Estas cuentas De tipo perla Que no son de plástico Son de vidrio Tienen peso No es como Lo que suele encontrar Así que hay que mirar bien Que os peso un poquito En la mano Porque da muy buen resultado Y tienes un montón Para hacer ahí Una pulsera Unos pendientes Para llaveros Lo que os guste Y por último Estos remaches O broches automáticos Que aún no he probado Y tengo muchas ganas de probar Tanto color bronce Como en color plateado Llevan su propio martillito Tienen 6 unidades cada uno Vale Y ahora ya pasaríamos A las compras En Aliexpress Tengo Estas florecitas En 3 colores Dorado Bronce Y plateado Bastante económicas Maleables Brillantes Tanto para mix media Como para Toques thinkpank Por supuesto ¿Veis? Esta está doblada Le damos forma Lleva cada bolsita 50 unidades Y pues se pueden poner Con un brad Con una perlita Directamente con pegamento Como queramos También tengo Estos wasi tapes De números Letras Tickets Escritura China Cinta métrica Una especie de hojas Ornamentales Y cadena No sé si imitan alguna marca Son muy rollo Steampunk Vintage Me encantan Y como me encanta Wasi tape Pues aquí van Todas estas vintas Y por último Tenemos un montón De troqueles Bueno No tanto un montón Pero es lo último Que yo he ido comprando Y sabéis que me encantan Los troqueles Y la Big Shot Entonces tenemos La imitación De las casitas De Tim Holt De la Big Z No me terminan De convencer No le veo mucho No le saco mucho partido Quería hacer experimentos Solamente he cortado Una de ellas Y no la pegué Porque no tenía ganas Así de No No es tan sencillo No sé cómo es el original Pero A lo mejor me he pillado Un día bajo De creatividad Pero una vez cortado Tenía que cortar En varios colores Si las Separaba Lo mismo Luego no encontraba Cual era cual Ni como iban las piezas Mirando la foto Del anuncio Para saber Lo que estaba haciendo No me ha motivado Ya veremos Más adelante Si les saco Más uso Estos números Preciosísimos Vale Súper ornamentados Tienen de alto Como unos 5 centímetros Y llevan En inglés Las Bueno Para hacer First Second Third O sea Los Primeros Segundo Tercero Vale Con los números Tienes la posibilidad También de poner Esas cosas Son fantásticos Para Para poner Por ejemplo Pues un aniversario O un cumpleaños Y darle carácter A esa tarjeta O ese proyecto Que realicemos Vale Una tela de araña Engranajes grandes Sabéis que yo tengo El troquel Big Z de Sixit El L Que es un poquito Más grande Pero Quería unos Un poquito Más grandes Y cambiar Un poquito De vez en cuando No hace siempre Lo mismo Engranajes Vale También tengo aquí Una Cenefa O puntilla Media Blonda Flores Más flores Aquí también Y en esta etiqueta En este troquel Imitación También Del de El de Graphic 45 Que es mucho más grande El original Creo que es así De grande Como 20 centímetros O por ahí También hay florecitas Me gustan mucho La forma de estas etiquetas Aunque son minúsculas Así que también me compré Pues estas Que es un conjunto De Ocho piezas Con un tamaño Máximo De Unos 12 13 centímetros Vale Entonces aquí tenemos Un montón de cosas Para jugar Y también Un juego De libélulas Son dos piezas Un borde Que este sí que lo he utilizado También en el Young Journal Unos numeritos Más grandecitos Y números romanos Como yo ya había usado Con bastante satisfacción Este Liquid Pearls En dorado Pues me compré también Otros tantos colores Para ir probando Y haciendo Otras cositas Creo que alguno de estos Lo utilicé En el Libro de firmas De mariposas Sí Creo que algún toquecito Le di Y este Lo intenté usar Pero no me quedó bien No sé si es que estaba Un poquito seco O lo que sea Hay gente que dice Que no se veía bien Esto el truco es Despacito Y regular ¿Vale? Podéis probar antes En un trocito De cartulina O cartón De algún resto Que os haya sobrado Del proyecto Para ir un poquito Sobreseguro Porque sí que es una pena Que según el papel Que sea No vais a poder limpiar Si es una cartulina De mejoría barnizada Por ejemplo Sí Pero así en directo Yo creo que lo absorbe Demasiado rápido Aunque se limpia bien Se puede limpiar rápidamente Y entonces lo difumirás Un poco Pero bueno La idea es ir Sobreseguro Y también es como todo Práctica Vale Y después de esto Vamos a pasar A lo más gordo Que sería Y no estoy loca ¿No? Me he comprado Uy No pesado La Big Shot Plus Yo no podía resistirme A no tener este ancho En mis proyectos Yo quiero hacer un álbum Y no quiero estar fijándome tanto En el tamaño de las páginas Para hacer mis tarjetones Yo quiero hacerlo Como yo quiera Como se me ocurra Como me inspire Y con esta espero Poder hacerlo Espero en breve Traeros algún tutorial Ya De la estoy utilizando Porque de momento Las placas van sueltas Van distintas Entonces tengo que volver A aprender Cómo hacer el sándwich Porque Pues eso Es un poquito distinta A la pequeña Para los que Estéis pensando En compraros una máquina Troqueladora O texturizadora Os recomiendo mucho Cogeros una ancha ¿Vale? Que tenga la boca Grande Porque aunque penséis Que no vais a utilizarla En proyectos grandes Si os metéis a saco Con el scrap Y otras manualidades Os vendrá muy bien ¿Vale? Acabamos cayendo Porque Porque sí Porque es que Se te queda corta la otra Vale Se me olvidaba comentar Que este Cogí la oferta Bueno oferta Que llevaba Cartulina De American Crafts La La carpeta texturizadora De Corazones Con puntitos en diagonal Y estos troqueles En cuanto a sellos Que ya habréis visto Utilizar en el canal La Stamp Perfect Para Para Sellar en secuencia Y para repetir El mismo motivo Varias veces La he utilizado una vez No soy muy de sellos Aunque me encantaría Y este bloque De Do Crafts Que es de tamaño a 5 Para sellos grandes ¿Vale? Entonces os voy a enseñar Los sellos Que tengo Pues Del último año Que ya os digo Que Que no los uso mucho O casi nada Que no los uso Y luego ya los de Aliexpress, que creo que son copias de otros originales, así que, bueno, y Bazar también. Para empezar con los papeles y similares, tengo esta maravilla de estampería o estampería, que compré en Está en Tus Manos. Es un fieltro, súper grande, no sé qué haré con él, pero me encanta. Si admiten sugerencias en los comentarios, es en tonos marrones, un poquito de salmón y azul agua, súper bonito. Vale, en mi tienda de arte compré este está, y este también, no lo voy a enseñar porque los enseñaré cuando haga los proyectos. Vale, Copper Luxury, lujo en cobre y Vintage Memories, recuerdos vintage. 36 hojas cada uno, de doble cara. Sí, de doble cara. Este lleva, lleva en foil, creo. Sí, lleva en foil. Vale. Este lo compré en Está en Tus Manos, que es de Chao Vela, en A4. Maravilloso. Este es el tipo de colecciones que uno tiene que comprarse dos, porque son a doble cara, y mientras yo no aprenda a hacer un álbum sin tanta cartulina, pues es que son preciosos. Esto es una maravilla. Este sí que podría prescindir, y este también. Pero ya empiezan a venir estos diseños, y ya una se vuelve absolutamente loca. O sea, este papel no se puede tapar. No se puede tapar. Preciosísimo. Aquí lo mismo. Particetas en color rosa. Lo bueno que tiene esta colección, por lo que he visto, es que al venir tan decorada, que tiene un montón de detalles, de costura, de roturas... Si eres principiante, solo tienes que cortar el papel y no tienes que complicarte más. Por supuesto que siempre se le puede dar más, pero son súper bonitos y cualquier foto destacaría en estos papeles. O sea, es una composición en sí misma. Precioso. Imitando texturas, un montón de color, no sé, imitando roturas, o sea, precioso. ¿Veis? Todo el borde como imitando la costura, o sea, fantástico. Y aquí podemos usarlo como aicidario, o para recortar, o para usarlo tal cual. De este de Scrap Berries, en Bloom, me compré 12x12, 30,5x30,5 y 6x6. Son iguales y son a una cara. Este también lo compré, está en tus manos. Ya os digo que no son novedades ninguno, o sea, que probablemente lo vayas a buscar y no está. Pero tendrán otras parecidas y preciosas. La cosa es, de vez en cuando, poder pasar por una tienda física. Yo que soy mucho de comprar por internet. Pero nada como tocar el papel, porque viene una, o sea, hay que ir con poco presupuesto. Porque como vayas con todo tu potencial, sales de allí con todo. Vale. También me compré allí mismo esta colección de 6 hojas de artemio. Yo nunca había comprado papeles de artemio y a mí me ha gustado mucho. Aún no lo he hecho porque sabéis cómo vamos en esto como muy, muy locas. Y sabéis que el rosa, pues a veces no me inspira, a veces sí, a veces me quedan cosas monísimas. Pero a veces no. Pero esto tengo que hacer algo precioso. Porque además la idea es que yo he utilizado en un tamaño grande. Porque el papel es muy bonito. Son papeles, como serán fotos, y luego lleva papeles básicos. O sea, dibujos básicos, perdón. Flores y rayas, puntitos, puntos grandes. Que flores más bonitas. Estos son como circulitos entrecruzados, corazoncitos y triangulitos haciendo cuadrados. Súper bonito. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí también? Papeles sueltos de varias colecciones. Esta es una de Maja Design, otra de, creo que se llama Loa Loa, y otra de, esta también es de Maja Design, pero otra colección. Os lo voy a enseñar. Compré dos iguales aquí. El gramaje es súper alto. Súper alto. No sé si era de 250 o por ahí. O sea, una pasada. Y estos son en tonos rojo y crema. A ver, ahora aquí mejor. De la colección Summer Time. Bicicletas. Yo compré lo que había y me llevé uno de cada pues para tener, ¿vale? Este no hacía falta toda la hoja. Ya veremos cómo me apaño porque son bastante básicos. Esto es precioso. Estas rosas son maravillosas. Bueno, rosas, por las flores que sean. No soy una experta. Puntitos. Unas hojas súper dulces, súper bonitas. Y esto es como un blocado muy, muy difuso, muy bonito. Y luego aquí tenemos... Esta me encanto. Son colores poco habituales en el Strat. Yo los veo poquito y menos en vintage. Rosa, marrón y así tonos rojizos. A ver, que es poco así. La de Oryphill. La flor de Lys que a mí me enamora desde que fui que a los Scout. Haya por el siglo pasado. Tiene una simbología especial. Aquí flores de Lys pequeñitas. París. Aquí fui a París cuando... He viajado al fin de curso de tercero de Buc. Si no sabré lo que es Buc, es que eres muy joven. Rayitas. Estos son como... También brocaditos. Flor de Lys, más flor de Lys. Vamos, me volví un poquito loca. París en otro color. Y esto es precioso. Que es fantástica para enmarcar o para hacer una portada o algo así. Y por el otro lado, también más flor de Lys. Un poquito repetitiva, pero es que a mí me gusta. Vale. Siguiente, en mi tienda de arte, compré cartulinas básicas. Muy bien de precio, la verdad. Los packs son de cinco hojas. Son de la marca Coordinations. Y tienen buen gramaje. En tilo, azul, lacua. Degradado con flores o enrejado marroquí, que le llamo yo. Lunares en marrón, en negro y en gris. Para hacer de básico. Por el otro lado, sumar en blanco. Y ya creo que estamos llegando... Ah, no. Aún quedan unas cuantas cositas. A ver. Aquí tengo. Que la conocéis seguro todos, pero yo por fin la conseguí. Son hojas sueltas de la colección de Alberto Juárez Explorer. Vale, que creo que fue de la... Si no la primera, de las primeras que sacó. Y hay que tener dos porque no se puede elegir. También. Luego esta colección fue por envidia. Se la había llevado en un haul que hizo hace unos meses. Y pues nada. Como solamente la encontré más scrap, pues allí la compré. Y pues me encanta. También compré dos porque... Y es económica, ¿eh? Es de la... Creo que es... Scrap... Scrap... Mir... Ma... Mu... Ah, Scrap Mir. Es que aquí pone otra cosa. Claro, porque será en ruso ucraniano o similar. Es Scrap Mir. Y es una belleza total. Os la voy a enseñar porque... Si no la vistís allí, ahora tenéis el momento de ver. Preciosa de verdad. Y por último, algo que me ha vuelto muy loca las últimas semanas. Me llegó por fin la semana pasada. Y de ahí surgió la idea de hacer el haul, que tenía muchas cositas pendientes. Y digo, bueno, habrá que ir enseñándolas un poquito. Este papel azul con lunares venía envolviendo todo el paquete, ¿vale? Por dentro. Y pues nada, lo enrollé en un tubo de estos de cartón. Y lo usaré porque me parece súper gracioso. Y aquí tenemos la colección Floris de Maggie Holmes, que supongo que todos conocéis. Que no es nueva tampoco. Yo tenía comprados, pues de casualidad, tres hojitas, dos repetidas, que me gustaron una vez que en mi tienda de arte. Y tampoco me fijé más, ¿vale? Como muchas veces vas a comprar y están las cosas agotadas, pues tampoco te pones a mirar cómo son los diseños. Y luego, pasados los meses, he visto las hojas más en detalle y he dicho, yo quiero esta colección. Que sabéis que estoy girando un poco a lo moderno y tal. Total, que lo bueno y malo que tiene esta colección es que tiene muchísimo diferente. Yo nunca había comprado una colección casi completa porque me faltan las pegatinas. Bueno, pegatinas y alguna otra cosa que no me ha interesado. Pero sí que es cierto que en cuanto a los papeles, que es lo que a mí me gusta, había papeles de 30x30 a una cara, que van en un stack de 48 hojas, a doble cara, que se venden sueltas, y luego stack de 6x8 pulgadas y de 6x6. Y además los de 6x6 y 8x6 no son iguales. Son iguales los de 6x6 y los de 12x12. Total, que un poco caótico. Luego había papeles que estaban un poquito exclusivos. En fin, he hecho lo que he podido y aquí tengo además los maravillosos chipboard preciosos con brillito, con foil, ¿vale? Este que es el vellum con gold foil, con el gold, yo, o sea, como no sea el rosa, yo lo veo muy cobre. Esto es el acetato, ¿vale? Que está protegido por una cartulina detrás. Y os voy a enseñar ya las hojas sueltas. Y ahí está que tengo dos. Esta que son flores. El precioso pavo real. Las casitas. Como una especie de fondo maravilloso en rosa, tonos dorados y azul. Y corazones verdes y flores rosas. Estos son los que yo he elegido, los que encontré, que me gustaron. Lo difícil fue encontrarlo todo en una misma página porque no tenías algunas hojas, no tenías otras, no tenías las pegatinas, no tenías los chipboards, no tenías el vellum, no tenías la colección de 6x6, en fin. Y al final en CraftBand, que es una tienda online que tiene también tienda física en Valencia, pues ahí lo he comprado todo. Y muy bien, muy contenta el día siguiente pues en casa. Y también pues tengo aquí el stack de 6x6 y 6x8. Que os enseñaré en detenimiento porque supongo que podéis encontrar todas las imágenes. Cuando haga el megaproyecto que tengo que hacer con todo, se admiten sugerencias y si os ocurre algo que os gustaría ver, decídmelo. Porque yo estoy pensando en un álbum en el que utilice la mayor parte de las hojas. No quiero que me sobre, que siempre me sobra un montón de cosas. Esta vez no quiero que me sobre. Y es difícil porque tengo mucho. Así que nada, espero que os haya gustado un montón. Que no se hayan vuelto muy locas con tanto movimiento de manos y cosas pasando. Pero esta vez no va a haber, creo que velocidad alta. Así que nada, muchas gracias. Y hasta muy muy pronto. Adiós. 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 Adiós.